muy buenos días amado que nos escuchas en esta hora siendo hoy jueves 13 de julio siendo las 4 y 55 de la mañana estamos como de costumbre reunidos en este devocional como familia como congregación casa de oración dios reina recibiendo las bendiciones del padre pero sobre todo entregando un sacrificio en esta hora adorándolo exaltándolo reconociéndolo en todos nuestros caminos dándole el primer lugar al padre siendo agradecidos con su hijo por su sangre con la cual pago un precio por nosotros entrando en intimidad con el espíritu de dios para ser bendecidos fortalecidos ministrados por él para que sea estuvo espíritu de dios encendiendo el fuego en cada uno de nosotros bien amado en esta hora que nos presentamos preparándonos para entrar en esa intimidad teniendo la palabra del señor encontrando la fortaleza encontrando una palabra reman que sea de gran bendición y gran estima para cada uno de nosotros para que los dichos y las palabras del señor sean un deleite en nuestra boca en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos la palabra para que vivamos en su presencia para que vivamos en su pacto para que podamos estar eternamente con el padre hoy la palabra está en el libro de salmos en el capítulo 39 salmos capítulo 39 y la leemos bajo la autoridad del padre del hijo y del espíritu santo dice yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que limpio esté delante de mí en mi desembudecí con su lentes con silencio me callé a un respeto de lo bueno se agravó mi dolor se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua hazme saber jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días sepa yo cuán frágil soy aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana a montona riqueza y no sabe quién la recogerá y ahora señor que esperaré mi esperanza está en ti líbrame de todas mis transgresiones no me pongas por escarnio del insensato en mudecí no abrí mi boca porque tú lo hiciste quita de sobre mí tu plaga estoy consumido bajo los golpes de tu mano con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él ciertamente vanidad es todo hombre hoy en mi oración ojo vaya escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca wow qué hermosa y poderosa palabra si es una realidad eso somos sobre la tierra sencillamente vanidad vano es en todo lo que nos afanamos día tras día por conseguir por amontonar por tener por alcanzar por lograr cuántas horas del día dedicamos para ello cuánto tiempo dedicamos al señor para entrar en esa intimidad para darle gracias para retomar fuerzas para seguir adelante independientemente de lo que tengamos lo que hayamos alcanzado de lo que busquemos encomienda jehová tu camino y él hará él enderezará tus veredas dice su palabra entonces en vano nos apanamos día tras día al final en cualquier momento nos vamos y que nos llevamos pero cuando entramos en esos momentos en su presencia cuando leemos su palabra cuando nos gozamos en cada situación sabiendo que el padre tiene el control wow qué hermoso qué deleite es para con nosotros esa presencia del señor cuando en medio de las aflicciones de las pruebas nos gozamos cuando en medio de los triunfos de las victorias nos gozamos sabiendo que toda la gloria y toda la honra es para el padre cuando sabemos y reconocemos que cada paso que damos se lo debemos al señor porque él tiene el control porque él es el que ha permitido que estemos un día más en su presencia gracias señor permite poderoso rey que haya sinceridad en nuestros corazones para contigo para que podamos seguir avanzando dándote el primer lugar a ti buscando tu presencia señor y que sencillamente podamos recibir esas bendiciones sabiendo que tu palabra dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas buscando tu presencia buscando tu reino buscando tu justicia y si nos llega que llegue las bendiciones que tú tienes aún señor en medio de esto atamos y encadenamos al hombre fuerte que se levanta día tras día para robar matar y destruir hoy declaramos que ha sido atado encadenado declarado sin poder y sin autoridad en nuestras vidas en todas las áreas de nuestras vidas que ha sido enviado a las profundidades de los abismos donde pertenece que todas esas bendiciones que tú has derramado que tú has entregado para con nosotros hoy las recibimos en el poderoso nombre de cristo jesús para poder vivir de gloria en gloria de victoria en victoria aquí en la tierra mientras que nos permites ver y vivir en esta tierra señor sabiendo que estamos de paso pero que este paso nos impulsa nos lleva a esa vida eterna contigo eternamente en tu presencia adorándote alabándote y exaltándote sabiendo que a tu diestra está tu hijo que delante de tu presencia está tu santo espíritu con los seres vivientes con ángeles con arcángeles con querubines gracias señor porque nos has hecho parte de tu familia porque nos has hecho parte de ti señor recibe toda la gloria toda la honra todo el honor en esta hora en esta mañana por tu amor por tu misericordia para con nosotros porque independientemente de lo corto o de lo largo que sea en nuestros días señor sabemos y tenemos el deleite de conocer que tú nos has llamado que tú nos has escogido que tú estás en esta hora con nosotros que tú escuches nuestro clamor que tú entregas lo que pedimos que tus oídos están atentos a nuestra voz gracias porque ya tú enviaste a tu hijo quien pagó un precio de sangre por nosotros para podernos llevar ante tu presencia porque independientemente de las riquezas o de los tesoros ya tenemos uno inigualable, incomparable que es la salvación y la vida eterna gracias por todo y por tanto señor por cada maravilla por cada portento por cada milagro que nos has permitido experimentar aquí en la tierra señor padre gracias por nuestras familias gracias por nuestro hogar por nuestra casa por nuestro empleo gracias por todo y por tanto señor porque en medio de esto podemos ver tu bondad, tu misericordia pero sobre todo tu amor para con nosotros bien mis amados ese está el mensaje recuerda no importa cuánto duremos permanezcamos aquí en la tierra si no le damos la gloria al señor todo será vanidad ya es vanidad pero cuán hermoso y cuán importante es sentir la presencia del señor a cada paso que damos porque cada paso nos acerca más a su presencia ante su trono ante su altar Dios te bendiga hoy por siempre deseo lo mejor para ti para tu casa y que el señor te permita ver y vivir ese propósito que ha creado en ti por el cual te creó a ti para un día estar vivir y gozar de lo que ya él te ha entregado Dios te bendiga